En Unipanoamericana y especialmente en la Facultad de Ciencias Empresariales, estamos muy orgullosos y complacidos de compartir con la comunidad académica y el público en general que el Ministerio de Educación Nacional aprobó la renovación de los registros calificados del programa Administración Logística en su modalidad presencial por el término de 7 años. Esta aprobación incluye los 3 niveles de formación del programa, Técnica profesional en operación de almacenes de transporte, tecnología en gestión de procesos logísticos y administración logística. Debido a esta renovación, hemos hecho una concreta y pertinente actualización en el plan de estudios, dándole fortaleza en aspectos que vienen marcando la tendencia global en la logística. Para esto, se han incluido asignaturas como su plan Change Management, procesos de producción y de servicio, dirección de marketing, diseño y gestión de redes logísticas y gerencia de producción. Este logro también obedece a las mejoras en la infraestructura física y tecnológica conformada por el montaje de un laboratorio de logística para el trabajo práctico en varias de las asignaturas por la adquisición de software de simulación como ARENA y Flexim que acercan a los estudiantes a escenarios reales de procesos logísticos. Los egresados de estos programas podrán desempeñarse en diversas áreas de la organización, como en variados sectores económicos, desempeñando en esencia labores relacionadas con procesos de suministro, recepción, despacho, almacenamiento, control de flujo de materias primas, inventarios, producto terminado, así como su distribución, transporte a través de la cadena de abastecimiento, tanto en empresas públicas como privadas. Una de las principales necesidades de los empresarios colombianos es la reducción de sus costos logísticos. Hoy, gracias a la renovación del programa de administración logística, tú podrás ser parte de las personas que ayuden a resolver este problema para el país. Siéntete orgulloso de estudiar en Unipanamericana. Y recuerda, estudiar en Unipanamericana cambia tu vida. 20 años transformando vidas y empresas.